Hola chicos, veníamos en mi canal de John Alonso. Si, 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 tú puedes suscribirse a mi canal y... ¿Por qué no me dieron una sorpresa en las ganas? Incúrenmelo. ¿Qué pasó que no me dieron una? Hoy yo estaba rompiendo la clase, yo estaba rompiendo... No, no, not that one. Yo estaba, no estaba haciendo caso, yo estaba... No, no trae... Tarea, no trae... Tarea, no. Yo estaba hablando con compañeros en clase, no estaba haciendo la tarea y no más. Yo estaba llorando por muchos días. ¿Ok?